Dios, le marqué la rosa y le mandó un saludo. ¿Qué le quiere decir? Que la quiero mucho y que se cuide. Que la quiero mucho y que se cuide. Que se cuide porque está duro el coronavirus, ¿verdad? Me dijo, ay, no, tuve la... Me hubiera gustado verlo por cámara. Dice, pero no... Pero andaba... Dijo, no alcancé el celular y aparte andaba con mi esposo en un mandado, no sé qué me dijo. ¿Ago el cámara? Sí, le dije... No, me marcaste, sí, le dije yo, es que estaba aquí en mi teopache y quería saludarte, le dije yo. Ah, órale. Ah, pues me saluda, me dice que lo quiero mucho también. Por eso le digo que... ¿Qué le manda a decir? ¿Eh? Que la quiero mucho, que se cuide mucho. Y a la hand, y a la carina, a la suya. ¿Eh? A todas. A la suma cuando la va a visitar. Sí, están en el día que está allá. Sí. A la ocho. ¿A la ocho? Ajá. ¿Y a la carina? Ahí voy a ir a verla. ¿Y a la muñeca y a la Arcelia? A ver, le voy a la pancha y a la muñeca más. ¿Sí va? Sí. ¿Y a los plebes en Ciudad Juárez? No, no, no. No, no, no. Ahorita no, porque... Hombre, está mal, está mal grufeo para allá, Mateo. Uh-huh. Y las comidas de reyes, ¿verdad? Pura bendición, Mateo. Uh-huh. Un abrazo. ¡Eh! Gracias por ver el video.